Y la Policía Nacional confirmó que varias personas que se encontraron la noche anterior en la cancha Los Guires fueron conducidos hasta la estación de policía para verificar antecedentes y también se llevaron algunas personas de nacionalidad venezolana. Hoy continuaron estos operativos en este sector de la capital araucana. La Policía, el Ejército y la Armada Nacional fueron los primeros en llegar a la intervención de la cancha Los Guires la noche anterior. Varias personas fueron trasladadas a la estación de policía de Arauca. Conocidos los hechos presentados esta madrugada, por parte de mi coronel Freddy Fernay Pérez, comandante del departamento, se dispuso un sistema o una estrategia denominada Comando Situacional donde vamos a interactuar con todas las especialidades y en este sentido también vincular a Armada, Ejército y la Alcaldía con corresponsabilidad y liderado también por el señor Alcalde con el fin de diseñar puntos o actores delincuenciales con el fin de realizar las capturas correspondientes, los allanamientos que hayan necesidad de liderar, el restablecimiento del espacio público, tema también de generar con migración Colombia el traslado de estas personas que de una u otra forma puedan generar factores de riesgo o actividades delictivas aquí en el municipio de Arauca. De igual forma, como le indico, trabajar dentro de todo este despliegue estratégico, vincular a la comunidad con el fin de recolectar mayor información y de una u otra forma identificar cuáles son los actores que generan recurrencia delictiva no solo aquí en el sector de los guíres o del barrio primero de mayo, sino en todo lo que corresponde al casco urbano del municipio de Arauca. Según las autoridades de Arauca, para ingresar al sector de la cancha de los guíres se tiene que coordinar con las demás instituciones del municipio. No es que se tenga temor, es que de una u otra forma se realizan las coordinaciones pertinentes teniendo en cuenta la zona de riesgo y demás, pero no es que tengamos temor. El policía vinculado con la comunidad, créanme que vamos a dar captura, vamos a sacar de las calles a los delincuentes, pero debe haber una correlación proactiva con la comunidad. Esa información oportuna, que llegado el caso se sepa, un actor delincuencial, actor recurrente delictivo, tengamos la información oportuna, no solo el cuadrante, sino la policía judicial hará lo pertinente para llevar a estos delincuentes a un buen resguardo judicial. El comandante de operativos del Departamento de Policía de Arauca lleva pocos meses y en estos momentos se encuentra focalizando donde se está presentando la inseguridad. A disposición de mi coronel Pérez, asumí el cargo como comandante operativo, llevo escasamente ocho meses, ya estoy conociendo la problemática, tengo diseñadas unas estrategias ya pertinentes de seguridad, enfocadas a ubicar, determinar cuáles son las zonas que de una u otra forma se está generando esta actividad delictiva. Ya tengo focalizado, ya se está haciendo una campaña de puerta a puerta para identificar, como le digo, el insumo primordial, que es la información que nos suministra la comunidad, porque yo puedo manejar una estadística basada en cifras de las denuncias que de una u otra forma se presenta por diferentes delitos, pero no conozco esa problemática que directamente el ciudadano que convive en este sector me la pueda suministrar. Es ahí donde vamos a diseñar las estrategias pertinentes para contrarrestar esta problemática y acabar el mito de seguridad que se está presentando. Según los altos mandos policiales, los delincuentes que atacaron las viviendas se dedican es al consumo de estupefacientes. Son actores recurrentes, como llamamos nosotros, dedicados al tema de consumo local aquí de estupefacientes. Los operativos de la Policía Nacional se mantendrán las 24 horas en el sector de la cancha Los Guires de la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias!